bueno hola amigos estamos nuevamente aquí con el antarne en otro tutorial porque como podemos ver nosotros podemos crear nuestro server en el vídeo anterior mostramos cómo creamos el server y cómo lo configuramos cuando se producía el error de que estaba corriendo el servidor con código modificado que desactivamos el anti cheat para que podamos jugar con amigos y no surgiera ese error y descargar a todos por igual el juego ahora también hay otro inconveniente que podemos llegar a tener cuando jugamos una partida con amigos es que no nos aparezca el mapa que aparezca con ruido con todo un ruido porque no tenemos el gps y el gps es un objeto un poquito complicado de conseguir porque el luz es bastante escaso ahora lo que vamos a hacer es mostrar cómo podemos activar el gps satélite para que nos aparezca el mapa al cual estamos jugando y nos podamos ubicar un amigo con el otro según estemos jugando acá donde lo dejamos en el vídeo anterior siempre tenemos que entrar a nuestra librería de steam no vamos al juego aguantarles adentro servidores y adentro de nuestro servidor la carpeta de nuestro servidor que hemos creado pueden ir al vídeo anterior y ver en donde explico todo esto más detalladamente no lo voy a volver a repetir ahora porque está el otro vídeo entramos a la carpeta de nuestro servidor adentro y nos vamos al archivo config.json javascript on adentro de la carpeta de nuestro servidor lo abrimos con el bloque de notas aquí es donde en el vídeo anterior le cambiamos para le pusimos a falso la seguridad y el anti cheat del servidor para que podamos jugar sin que nos dé error del ser modificado eso lo explicamos en el vídeo anterior ahora vamos a ir abajo acá se pueden cambiar un montón de opciones sería largo está todo en inglés tendrán que ver cada cosa para qué lo quieren cambiar vamos abajo a gameplay acá lo tienen a la etiqueta gameplay y aquí podemos cambiar lo del gps satélite yo ya lo puse en true esto viene en false cuando crean el servidor lo ponen en true que es verdadero y también pueden habilitar el compás que esto va a poner la brújula el compás es la brújula lo pueden poner en true yo lo tengo puesto acá en en false lo pueden poner tranquilamente en true verdadero y van a tener tanto el gps activado como la brújula y ahí les va a aparecer el mapa tienen y así se soluciona ese problema de que le salga todo el mapa con todo con ruido como que no tienen y según la prueba que yo hice aunque no tengan el gps en el inventario les va a mostrar el mapa igual que sería una ventaja y así no tienen que andar usando otras técnicas como por ejemplo el que tiene la computadora con el server corriendo tener que entrar a la ventana del servidor y agregarlo manualmente con tu id de steam y poner por ejemplo por ejemplo el comando give id de steam barra 1176 barra 1 donde 1176 es el ítem del gps y el 1 es la cantidad que queremos que nos dé ese ítem esto nos daría un gps un satélite en el inventario si después de poner este comando lo acepta está bien puesto el jugador con este id de steam esto yo estoy poniendo id de steam pero acá va un número va nuestro número de id de steam que va a aparecer en la consola cuando nos conectamos al juego ese número lo copian y lo ponen acá y le ponen esto barra 1176 más barra 1 y les va a dar el gps en ese momento si ya están jugando y no quieren salir y hacer todo este cambio les va a dar esto es más que todo ya tenerlo activado para que cuando si mueren no tener que volver conseguir el gps o activártelo o ir a buscar las cosas hasta tener el mapa por lo general siempre necesitas justamente el mapa cuando tienes que ir a buscar tus cosas y ver dónde está todo así que bueno espero que les haya servido hay muchísimas más opciones para que le guste toquetear y ver con cuidado por supuesto y sabiendo un poco de inglés y dándose cuenta que es cada cosa para no arruinar el servidor que tienen porque cualquier error si quieren toquetearlo mucho yo les recomendaría que hagan un backup de este archivo en otro lado en otra carpeta hagan una copia de este archivo en otra carpeta y después toqueteen lo que quieran si falla algo lo vuelven a poner el original y listo y se acabó así que bueno espero que les haya servido y y que puedan este jugar este tranquilamente no así otra cosa menos tenemos gps y y la brújula así que muy bien eso es todo amigos nos vemos la próxima bye bye bye